Hoy vamos a adentrarnos en un tema intrigante que ha captado la atención de muchos tras ver La Sociedad de la Nieve. Esta película, basada en hechos reales, nos sumerge en la impactante historia de los sobrevivientes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. El hecho intrigante es el aspecto de Nando Parrado, interpretado por Agustín Pardella. Vamos a explorar la explicación médica detrás de este aspecto. La Sociedad de la Nieve se ha vuelto tendencia en Netflix con millones de visualizaciones en la última semana. La historia de estos sobrevivientes no solo trata sobre el impacto del accidente, sino también sobre cómo enfrentaron condiciones extremas en los Andes durante 72 días. La película nos lleva a preguntarnos sobre los límites y condiciones extremas que puede soportar el cuerpo humano. Una de las curiosidades es el aspecto de los ojos de Nando Parrado. Como se puede ver en la película, Nando se golpea la cabeza durante la caída del avión, golpe que lo deja varios días en coma. Cuando despierta, toda la zona alrededor de sus ojos se ve oscura. Este es un fenómeno que se conoce como ciño de mapache e indica que hay una fractura en la base del cráneo. Cuando esto ocurre, la sangre de la fractura se filtra hacia el tejido blando, la piel alrededor de los ojos, lo que da el color oscuro a la piel, parecido a los ojos de mapache.